Identitas es una institución educativa que reúne la experiencia de muchos profesionales de muchos años y la frescura de la innovación, una innovación práctica que resuelve los problemas de cientos de familias y de colegios en todo el mundo. Identitas Educación se centra, todos los programas que hacemos en Identitas están basados en la persona. La persona es el centro de la educación, el centro de la vida. Y tenemos una idea educativa que pretende llegar antes, ser capaces de desarrollar todas las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros para hacer de las dificultades una ocasión de mejora. Identitas trabaja con padres de familia, con directivos, con profesores, con alumnos directamente. Con las familias trabaja de dos maneras diferentes. Por una parte, con programas de desarrollo para educarles, para enseñar a los padres a educar a sus hijos. Y por otra parte, acompañándoles para que sean más felices en su relación personal.